Muy contenta de, a mi edad, seguir siendo una actriz activa. A los 83 años la primera actriz Marta Aura Palacios. Una gran pérdida, nuestra queridísima Marta Aura, poseedora. La actriz Marta Aura Palacios, mejor conocida solo como Marta Aura, tristemente partió de este mundo a sus 83 años de edad. Esto lo confirmó la Compañía Nacional de Teatro y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en su cuenta de Twitter. En este mensaje se dio a conocer lo siguiente. Quienes formamos parte de la Compañía Nacional de Teatro, lamentamos el fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga Marta Aura. Un abrazo a su familia y a la comunidad artística. En otro mensaje también se comunicó esta triste noticia, dando a conocer un poco más de la trayectoria de esta gran actriz. En ese mensaje se escribió lo siguiente. Con tristeza comunicamos el deseo de la primera actriz Marta Aura, cuya trayectoria artística fue parte vital del elenco estable de la CN Teatro MX y quien colaboró siempre con el INVAL en la producción del arte y la cultura. Abrazamos con cariño a su familia. De igual forma, Teatro Ciudad de México dio a conocer esta noticia con un mensaje que decía así. Lamentamos el sensible fallecimiento de la primera actriz Marta Aura Palacios, 1939-2022, quien forjó una reconocida trayectoria de más de 60 años en el teatro, el cine y la televisión. Que en paz descanse. Por su parte, la secretaria de Cultura destacó los más de 60 años de trayectoria de Marta Aura, quien será recordada por esas grandes interpretaciones en cine, teatro y televisión, así como sus grandes aportaciones a la promoción cultural. Marta Aura nació en la Ciudad de México y era hija de Olimpio Aura, Pineda y Ema Palacios, ordeorica desde muy pequeña. Marta estuvo participando en festivales de canto y de teatro, pero fue hasta su adolescencia cuando ella descubrió la enorme pasión que tenía por la actuación. Debido a que sus padres tristemente no aprobaban su decisión de dedicarse al arte, ella decidió irse de casa junto con sus hermanos, María Elena Aura y Alejandro Aura, artistas también. Esta gran actriz estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes y debutó en teatro en 1959, pero profesionalmente se dio a conocer hasta el 65, en obras de teatro como Voces en el Templo y Divino Narciso. Al poco tiempo Marta Aura conocería a su primer esposo, el también actor Adán Guevara. Ellos estuvieron juntos durante 15 años y procrearon a dos hijos después de su divorcio. Marta conoció al actor de origen español, Rubén Rojo. Ellos se casaron y tuvieron un hijo. Ellos estuvieron casados hasta que tristemente él partió de este mundo. En 1993, según han dado a conocer distintos medios de comunicación, supuestamente esta gran actriz partió de este mundo debido a una neumonía. Y es que lo raro es que su hijo declaró que la pérdida de esta primera actriz pudo haberse evitado a través de medios de comunicación. A través de unas declaraciones publicadas por el diario Reforma, el hijo de Marta Aura dio a conocer lo siguiente. El diagnóstico fue una neumonía atípica. No nos esperábamos que fuera tan grave. A ella le costaba trabajo respirar. Al parecer hubo un pequeño accidente. El que le puso el catéter le pinchó mal y le perforaron un pulmón. Ella empezó a perder mucho oxígeno. Simón Guevara, hijo de la estrella, fue cuestionado. Si ahora la familia interpondrá algún procedimiento legal en contra de los médicos. Pero mencionó que en estos momentos ellos no están listos. Al parecer la familia sabe que es de humanos errar. Y fueron sus mismos hermanos quienes le pidieron no hacer más grande este escándalo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síguenos en Facebook! ¡Suscríbete y síguenos en Facebook! ¡Suscríbete y síguenos en Facebook!